Yo soy lo que soy y no soy lo que ves Yo soy mi futuro y soy mi ayer Y hoy tan solo soy este amanecer Y los ojos que te dieron nacer Soy tan simple que casi ni me ves Yo soy lo que soy y no soy lo que ves No soy cuna de oro ni simple muerte Esta y mi cuenta que vamos a hacer es para que todo se vaya con Por la idea de que vamos a poder cambiar las máquinas Que vamos a poder producir más Que no tengamos miedo a China Y que apostemos a lo único que sabemos hacer es la mayoría Este último 45, 60 días Con Darío y Alberto Tratamos de rescatar los socios que estaban perdidos Tratamos de incorporar los que no estaban Y estamos en ese camino y estamos sumando Que es un tema que nos tiene preocupados El tema de traer máquinas Sabemos que tenemos que ir cambiando De un poco lo que tenemos Y queremos seguir trabajando Más allá de las ayudas que nos puedan dar A través del ministerio Hay un recambio de máquinas que es inminente Y bueno, en su momento le planteamos en una reunión Fuimos con Leo Boto Y fuimos con los chicos a hablar con Débora Giorgi Le planteamos que no todos podemos traer máquinas nuevas Ni tenemos los créditos para traerlas Que queríamos que por favor nos dieran una mano Para traer máquinas usadas de Europa Que a nosotros en algunos casos son como 0 kilómetros Leo junto a Pueblo Han gestionado en el ministerio Un subsidio que yo no lo tengo claro Pero creo que puede llegar hasta 5 millones de pesos Para que formemos una escuela técnica Él también se llevó una grata sorpresa Para nuestras pymes Que saben que somos todos gente de laburo Gente del pueblo Nos quiere ayudar y tiene unos lindos proyectos En un ratito cuando vamos a explicar Lo de la escuela técnica Que es algo histórico Quiero agradecerle mucho a él Quiero darle lugar Que cuente un poco como fue esto de la escuela Y algún otro proyecto que tiene para nosotros Si se quiere arrimar Leo Entiendo a la industria textil de Luján Como una de las cuatro patas productivas Que tiene Luján Me parece que por historia y por realidad Cumplen un rol fundamental Y me parece que necesitamos claramente Que estén en valor Que sea reconocido ese rol Que se comprenda en profundidad Que hay grandes actores de la actividad textil Pero también un conjunto muy grande De pequeñas y medianas empresas La mayoría de ellas de origen familiar Que son excelentes formadoras Que son excelentes formadoras de riqueza Y a la vez excelentes distribuidoras de riqueza Tuvimos un conjunto de actividades A lo largo del año pasado En relación a los diferentes ministerios Como comentaba Rodolfo Con el Ministerio de Trabajo Con el Ministerio de Industria Con la Secretaría de Comercio Con diferentes instituciones Que dan financiación Como pueden ser los bancos El programa ProEmplear Que comentábamos hace un rato Que viene funcionando muy bien Y que tiene mucho potencial Prácticamente va a representar Una inversión que puede llegar A los dos millones y medio de pesos En alguna de las empresas Relacionadas a la Cámara Por experiencia me parece fundamental La idea de un plan estratégico Un plan que podamos compartir todos Un plan donde lo podamos trabajar En conjunto con la Cámara Definir para adelante ese plan Sé que se está trabajando Y mi voluntad desde el Consejo Deliberante O desde el lugar que me toque ocupar Al futuro De que ese plan pase por el Consejo Deliberante Se apruebe Y realmente convirtamos Lo que es un plan sectorial Un plan de una Cámara En una política pública En una política de Estado En el municipio